Me llamo Selene, soy trabajadora social y experta en educación socioemocional y hace un tiempo pasé un cáncer y de todo esto nace Copiloto Emocional. Lo que vamos a desarrollar en el MIE son sobre todo dos líneas, una de ellas vamos a crear espacios de comunicación en la que a través de eventos y charlas coloquio vamos a tratar temas que pueden ser de interés para la comunidad y otra de ellas son círculos de cuidados para compartir y aprender destinados a espacientes, pacientes, familiares y personas cuidadoras y si queréis más información podéis consultar www.copilotoemocional.es Gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo video. El próximo video. Gracias por ver el video